Hola, soy Adriana Cinta. Bienvenidos al canal Al Purgatorio Una Manita, a nuestro programa Al Purgatorio Una Manita. Hoy tenemos una entrevista maravillosa con Paola Torres, que ha tenido experiencias sobre el purgatorio y ha tenido experiencias místicas en general sobre mensajes para crecer espiritualmente y es una entrevista interesantísima. Por favor, quédense con nosotros. Bienvenida, Paola. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Mucho gusto, un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias, Paola. ¿Nos podrías platicar un poco cómo fue tu infancia? Sí, claro que sí. Mira, yo crecí con una familia que es católica, no practicante. Realmente, bueno, nos inculcaron valores, pero nosotros, yo recuerdo ir a misa solo en bautizos, en primeras comuniones, en bodas, pero realmente, pues, mis papás eran católicos, pero no practicantes. Sin embargo, a mí el amor de Dios y a María siempre me jaló mucho. Qué lindo. ¿Y cómo fue poco a poco tu conversión? ¿Cómo fuiste acercándote a Dios? Mira, yo creo que desde chiquita yo sentí un amor particular por María y por Jesús. Te digo que aquí, pues, digo, mi mamá se rezaba con nosotros, aunque no íbamos a misa. Nosotros íbamos en una escuela de monjas. Sin embargo, a mí como que siempre fue algo natural que a mí siempre me atrayera, pues, estas cosas y este amor en particular por María. Muy bien. ¿Y cómo fue que, bueno, fuiste, este, que tuviste una experiencia sobre el purgatorio y tu vida empezó a cambiar espiritualmente? Mira, yo, cuando tenía más o menos como 19 años, tuve una insuficiencia renal y, por lo tanto, tuve un trasplante renal por el cual ya tengo 30 años de trasplante. Por complicaciones, yo estuve en el hospital muy grave y tuve un, bueno, tuve una muerte estando en el hospital. Yo dejé mi cuerpo y sentí que ahora sí que yo visité el purgatorio. Dios que conoce todo acerca de nosotros, Él sabe, pues, que yo iba a salir de ahí. Fue una experiencia difícil. Fue una experiencia difícil porque, mira, mi experiencia, mi sentir, pues, hace cuenta que como si yo fuera una partícula o una migajita y viniera una fuerza como si fuera una aspiradora a jalarme y, de repente, estaba en otro lugar, un lugar muy oscuro, un lugar donde no se ve nada, pero se siente. Yo sentía muchas presencias, que son las almas. Y aunque yo no veía nada, sentía muchas presencias. Es un lugar donde no hay lenguaje, donde no hay una comunicación como aquí, verbal, sin embargo, tú entiendes porque es como mental todo. Todas estas presencias, almas, querían algo de mí que yo no entendía. Y es que todas ellas me pedían ayuda. Luego, más tarde, comprendí la importancia de rezar por las almas del purgatorio. A partir de ahí, yo siento que mi vida cambió porque esto fue un hecho que marcó mi vida. Yo, anteriormente, yo no rezaba por las almas del purgatorio. Sin embargo, a partir de, pues, de esto que me pasó, pues, sé la importancia de pedir, de interceder por las almas del purgatorio, de ofrecer por ellas, de ofrecer por ellas, de hacerles indulgencias plenarias, de ofrecer los dolores, sacrificios. Porque, al final de cuentas, todas esas almas, cuando pasen al cielo, van a interceder por ti. Y, bueno, obviamente, pues, yo no rezo nada más por conveniencia de, por tener aliados allá arriba, sino que es simplemente una oración con amor porque ellas están sufriendo mucho, ¿no? O sea, ahí comprendí que, que realmente para ir al cielo, todos tenemos que, que, que pasar una purificación. Que nada, nadie vamos al cielo sin estar absolutamente limpios y absolutamente puros. ¿Y viste algo en especial? No, es que no vi absolutamente nada. Era muy, muy oscuro, sumamente oscuro. Sin embargo, sabía que estaban porque se sentía. Como te digo, es un lugar donde no hay comunicación verbal y no ves nada. No ves cuerpos porque no tienen cuerpos. Ni siquiera pude ver nada, 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 pero sí se sienten. Incluso a través de, de la mente, ellas me compartían su sentir. Y realmente estaban, todas estaban como muy consternadas queriendo salir de ese lugar. Y de alguna manera, todas ellas me pedían ayuda. Me jalaban, me jalaban, o sea, es, es difícil de, de decirlo porque no se puede expresar tan fácilmente. Porque no es que te jalen un brazo porque no tienes brazo, no tienes cuerpo, ni te jalen el suéter. Es, es, todo es mentalmente. Es como si fuera un imán, una fuerza. Y en ese entonces, pues, yo no sabía lo que quería. Pero ya luego, pues ya más tranquila me puse a pensar que era porque todas se venían contra mí. Y es porque querían ayuda. Ellas, de alguna manera, percibían que yo iba a salir de ese lugar. Entonces, lo que querían era pedirme ayuda. Querían pedirme mi oración. Ellas están muy necesitadas de oración. Ellas saben que van a salir de ahí. Pero la oración es de gran ayuda para ellas. Sobre todo, pues, la oración de la misa, ¿no? Que es la oración más poderosa. Y, y a través de, bueno, dices que no veías, pero sí sentías. ¿Qué sentías? ¿Qué ellas te pedían ayuda? ¿Los sentimientos de ellas? ¿Qué percibías? Yo cuando estaba ahí, realmente yo no me ponía a pensar si iba a salir de ahí o si me iba a quedar. No pensaba nada. Era simplemente una más. Yo era una más de toda la multitud. Y lo que sentía de ellas, que era también mi mismo sentir, era mucha angustia. Era, no quería estar ahí. Y, obviamente, yo estaba en una cama de un hospital moribunda. No estaba en un lecho de rosas. No estaba, ni estaba bien. Sin embargo, yo quería volver. Y Dios, que sabe todo, sabía que yo iba a volver, pero por algún, por algo me dejó visitar ese lugar. Y como tú me, tú me comentaste cuando me conociste, cuando yo te dije que había visitado yo el purgatorio, tú me dijiste que era un súper regalo. Y bueno, yo te dije que la verdad no había sido nada bonito, pero realmente sí fue un regalo, porque en primera mi vida cambió muchísimo. Me hice mucho más consciente de que hay algo más aquí. No es de que no lo supiera, pero es muy diferente pasarlo y vivirlo y experimentarlo. Y no solo eso, sino que me he hecho mucho más consciente de que tenemos unos regalos muy grandes. Por ejemplo, uno de ellos es el dolor o la enfermedad. Mucha gente dice, se enoja con Dios o reniega por su dolor o por su enfermedad. Pero muchas veces el dolor es misericordia de Dios. Porque si lo sabemos ofrecer, nosotros mismos estamos purificando y ahorrando purgatorio. Y muchas otras veces podemos sacar a muchas almas del purgatorio o ahorrarles tiempo en el purgatorio. Entonces yo me hice mucho más consciente a partir de esta experiencia en que todo el dolor, toda la enfermedad, todo el sufrimiento y todas las oraciones y las misas, las comuniones, las indulgencias plenarias, todos los regalos que nosotros tenemos, que nos da Dios, son regalos muy grandes. Y yo de esto no era consciente. Y bueno, entonces tú sentías como las almas te pedían ayuda, como estaban ansiando la ayuda, la oración. ¿Eso tú lo sentías en tu corazón? Como te digo, al principio, cuando yo estaba ahí, que yo era una más de ellas, yo no me puse a pensar muchas cosas, que ahora me pongo a pensar y reflexiono. Cuando yo estaba ahí, yo estaba totalmente angustiada. Lo único que pensaba era salir de ahí, era otra más de ellas. Ya cuando vuelvo aquí y reflexiono ya con la paz, la tranquilidad en la oración, con la luz del Espíritu Santo, me pongo a pensar qué regalo tenemos. Y ojalá que todas las personas que te estén escuchando puedan saber que mientras estamos aquí, en esta tierra tenemos muchísimos regalos. Muchísimos regalos que nosotros mismos a veces no vemos o no aprovechamos. Como son todos estos regalos que te dije, el dolor, la enfermedad, la oración, el sacrificio, la reparación. Nosotros aquí podemos reparar muchísimo y acortar muchísimo tiempo de nuestro purgatorio también. Porque cualquier sufrimiento que pasemos siempre va a ser menor que allá. ¿Y cómo podemos aprovechar el sufrimiento y el dolor aquí en la tierra? ¿Tú cómo lo has aprovechado? Bueno, yo en primer lugar, no te digo que no me queje. Claro que si pasa mi mamá de repente, digo, invariablemente me quejo y le digo que me duele muchísimo. O me quejo con alguna amiga. Nunca me quejo con Dios, eso sí. Porque sé que son regalos. Más bien no es una queja. Más bien como que externo. Como que es un desahogo que me externo lo que me pasa con otra persona. Pero no es una queja. Y porque estoy consciente que estos son oportunidades. Entonces yo lo que hago, me pongo a pensar, si Jesús, que es Dios, sufrió tanto y con tanto amor por todos nosotros para la salvación de todas las almas. Mi dolor, que aunque yo sienta que es muchísimo, no es nada comparado a lo que él pasó. Entonces le digo, Señor, si mi dolor es tan poco a comparación de todo lo que tú hiciste por mí, yo también te lo ofrezco para que, pues para reparar muchos pecados, para reparar tu corazón herido y el de María. Y también por la, por, porque puedas sacar almas del purgaturo. Qué lindo, qué lindo, porque tú me decías que incluso alguna vez habías excusado en la ocasión interior como el mismo Jesús te decía como ofrecerlo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, mira, yo casi siempre, todos podemos escuchar la voz de Jesús en la oración, sobre todo a través del silencio. Y esto me pasa a mí mucho en el silencio y en la oración. Pero en aquella ocasión yo no estaba en la oración, ni siquiera estaba en silencio. Estaba yo caminando y de repente escuché una voz en mí que decía, ofréceme tus sufrimientos. Y yo me paré y dije, ¿perdón? Y me volví a sentir la voz que me decía, ofréceme tus sufrimientos, ofréceme tus sufrimientos. Y yo, en ese entonces, yo no sabía que se tenía que ofrecer los sufrimientos, o sea, era medio inculta. Entonces, yo dije, yo sabía que era Jesús, porque así cuando, cuando te llegan las cosas que no están planeadas, tú sabes que es, bueno, yo sé al menos que es Jesús. Y entonces fue cuando le dije, ¿y para qué te ofrezco mis sufrimientos? Y sentí que en mi interior me decía, así como yo ofrecí con amor mis sufrimientos para la salvación de muchas almas, de todas las almas, tú ofreces tus sufrimientos con el mismo amor para la salvación de muchas almas. Y pues, ahí fue cuando me hice mucho, mucho más consciente. O sea, ¿viste el valor que tiene el sufrimiento? Claro, 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 o sea, me di cuenta que ya no era, pues, ya no era un sufrimiento inútil. Ya no era nada más pasar el dolor y lamentarme y punto, sino que el sufrimiento, dentro del sufrimiento, me di cuenta que hay un aliciente y que con este sufrimiento uno puede consolar a Jesús, pero también muchas almas pueden acortar su tiempo, incluso salir del purgatorio. Entonces, si la gente se diera cuenta, si la gente lo viera visiblemente, todo mundo quisiera sufrir, todo mundo quisiera pasar alguna enfermedad, porque si esto fuera visible ante los ojos humanos, pues la gente diría, yo pido esta noche pasar el peor dolor, o sea, con tal de que salga mi abuelita, o no sé. Y, pero, estos son regalos de Dios que, aunque no los vemos, pero, pero sucede. Sí, porque el sufrimiento, pues, purifica mucho. Podemos, por ejemplo, decir, Señor, yo te ofrezco esta, esta enfermedad que estoy ahorita pasando, la uno a tu cruz, y la ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. Te ofrezco este dolor que tengo de rodillas, lo uno a tu cruz, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. Te ofrezco esta tristeza que estoy pasando, este sufrimiento, este problema que estoy pasando, esta angustia, el insomnio que estoy pasando, el dolor de estómago, el catarro que tengo, la tos que tengo, pues lo uno a tu cruz, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. Y el dolor purifica mucho, y pues bueno, todos necesitamos purificación, todos. Nada sucio puede entrar al cielo, y todos tendremos que haber purificado hasta el último pensamiento, hasta la última palabra, y pues qué mejor empezar desde ahorita. Y ahorita, por ejemplo, que también estar ofreciendo siempre por las almas de purgatorio, y por nuestros familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Y pues sí, nosotros nos podemos purificar aquí en la tierra o en el purgatorio. Entonces, pues tú lo has aprovechado grandemente, además de que nuestro Señor te lo reveló, te le reveló a ti diciéndote que le ofrecieras todos tus sufrimientos, y es que los sufrimientos ofrecidos también pueden salvar almas. Entonces, también podemos decir, bueno, Señor, te ofrezco estos dolores que tengo, los uno a tu cruz, y los ofrezco por las almas de purgatorio, para la salvación de las almas, en reparación de mis pecados, para mi sanación, conversión, liberación, santificación y purificación, ¿verdad? Y esta experiencia que tú has tenido ha sido muy linda, y pues nos ha dejado saber que estas almas están ávidas de oración, ávidas de que recemos por ellas, y de que ofrezcamos todo por ellas. Por ejemplo, como tú, ¿qué has ofrecido tus sufrimientos? Así es. Y algo bien importante que siento, no solo es ofrecerlo así, sino que tratarlo de ofrecer con el mayor amor. Porque yo creo que aquí el amor juega un papel muy importante entre más amor pongas en el ofrecimiento, mayor será el ofrecimiento. Y yo creo que nuestro amor humano, pues es humano, es imperfecto. Y el único amor perfecto es el amor de Dios, el amor divino. Entonces, tratar de pedirle a Él que nos llene de su amor divino, para que con este amor nosotros podamos consolarlo, nosotros podamos abrazarlo, nosotros podamos ofrecerlo con este mismo amor divino de Él. Claro, eso podría ser la divina voluntad, ¿no? Que el mismo Jesús, con sus actos divinos, viene a ti a hacerlo por ti, ¿no? Por ejemplo, yo en las mañanas digo, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Hacer todo en mí el día de hoy. A ofrecer mis sufrimientos, a pensar en mí, a respirar en mí, a pensar en mí, a sentir en mí. Y ven tú, Jesús, a hacer todo en mí el día de hoy. Para que entonces los actos que yo haga, pues sean actos en la divina voluntad, los actos de Dios, actos divinos, y no actos humanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, este, es muy importante que, que uno, pues, trate de conocer esta situación de, no digo, simplemente decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, o Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina, o uno mis actos, a los actos de Jesús y de María, uno todo lo que haga el día de hoy, al acto único de Dios, uno mis sufrimientos de hoy, y todo lo que he hecho, y voy a hacer el día de hoy, en un pasado presente y futuro, lo uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, y al acto único de Dios. Y al estarlo ofreciendo, y uniendo al acto único de Dios, pues está haciendo un acto, en la divina voluntad, porque, pues sí, evidentemente nosotros somos imperfectos, y los méritos que nosotros hagamos, en nuestros actos, o nuestros sufrimientos, pues nunca van a tener el mismo valor, que la cruz de Cristo, que la pasión de Cristo, que los actos de Jesús y de María. Entonces, sí se puede también hacer de esa manera, porque, pues uno, en realidad, pues, en sus miserias, pues, pues, nunca se va a comparar con, con lo que es Dios, con lo que es su sufrimiento, con lo que son los actos de Jesús y de María. ¿Verdad? Entonces, este, pues, qué bueno que, que, que tú has ofrecido tus sufrimientos por las almas del purgatorio, y has rezado, ¿verdad? Por las almas del purgatorio. Sí, por supuesto. Las oraciones son súper, súper importantes, y tenemos, pues, muchísimas oportunidades para hacerlos, en las misas, ofrecer las comuniones, las indulgencias plenarias, también que las podemos hacer diario, si queremos, siempre que estemos en estado de gracia, obviamente, con confesión, misa, este, los rosarios también, este, hay infinidad de, la verdad, de oportunidades para, para reparar y para sacar almas. Claro, nosotros, por ejemplo, pues, podemos, ofrecer todos nuestros actos del día, nuestros rosarios, nuestras misas, nuestras comuniones, todo lo que vamos a hacer en el día, lo podemos ofrecer, por ejemplo, decir, en la mañana, cuando te levantes, puedes decir, Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina, Señor, yo te ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, dolores, todo lo que haga el día de hoy, todas mis actividades de hoy, mi trabajo, pues, todo lo uno a tu pasión, a tu cruz, y al acto único de Dios, y lo ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, y lo ofrezco, Señor, para mi purificación, para que si es tu voluntad, me sanes, me liberes, para, mi sanación y liberación, por ejemplo, y así puedes estar agregando, todas las situaciones, que te estén pasando, y que, bueno, tú que, que tan de cerca sentiste, la presencia de las almas del purgatorio, implorándote ayuda, implorándote oración, pues, qué mejor amor, ¿verdad? Que, que rezar por las almas del purgatorio, que es, una obra de misericordia grandísima, es un gran acto de amor por el prójimo, rezar por vivos y difuntos, y, y la verdad, eso que te pasó a ti, fue un gran regalo, ha sido un gran regalo, que, pues, que te ha dado Dios, para que tú nos compartieras esta experiencia, de que, bueno, incluso que estuviste muy grave en el hospital, y, y viste cómo dejaste tu cuerpo, cómo, dejaste tu cuerpo, y fuiste este, este lugar donde pudiste percibir, este, esta necesidad de las almas, por la oración, porque, ellas, pues, ya no pueden rezar por ellas, pero sí pueden rezar por nosotros, y nosotros podemos rezar por ellas, y ofrecerlo todo, y, respecto a, todo este tiempo, que bueno, que has ofrecido tus sufrimientos, ha sido un tiempo, que, que tú has aprovechado, también, bueno, para, lo has ofrecido en reparación de tus pecados personales, sí, claro, claro, lo he, lo he, ofrecido por las almas del purgatorio, pero para, también para repararlas, pues, los corazones heridos de Jesús, y de María, que tanto, se le sigue en asiento, y también por las almas del purgatorio, y para mis propias ofensas, ¿no? Para, pues, consolarlo, abrazarlo, y pedirle perdón, y, y así yo también, no solo para cortar el tiempo, niño, de purgatorio, sino también, no pensando en, en el, o sea, convenceramente, en acortar el tiempo, sino, aunque me dijeran, tú, Paola, ya estás salvada, yo seguiría, seguiría, consolándole, no sé si me explique, o sea, no es por, un acto, simplemente, por salvar mi, mi alma, o por, o sea, si me dijeran, tú ya estás salvada, seguiría haciendo lo mismo, ¿no? porque es el dolor de, experimenta el dolor de muchas almas, y porque me imagino también la tristeza, de tantas ofensas, que se le hacen al corazón de Jesús y a María, que él se dio con tanto amor por todos nosotros, pero que actualmente se sigue dando, y se sigue dando en cada Eucaristía, se sigue dando a través de su Espíritu, y sigue, sigue hablándonos, sigue enseñándonos, y sigue estando presente, pero muchas almas, eh, aquí en la tierra están muy distraídas, y no, no lo, no, no lo es porque están muy distraídas, entonces, por eso, por eso es tan, tan importante, este regalo que tenemos también de la, de la comunión de los santos, que nosotros también nos podemos unir en oración con toda la iglesia militante, la iglesia triunfante, y la iglesia purgante, y todos unidos, eh, pues nos podemos unir, y así nuestra voz, que, que sea más fuerte todavía. Claro, claro, podemos estar unidos, todos, de hecho, estamos unidos, los difuntos siguen sabiendo de nosotros, siguen intercediendo por nosotros, nosotros por ellos, y es un gran regalo, es un gran regalo que, que nosotros podamos, estar, pues, unidos, rezando, pues, por las almas de purgatorio, en esta, pues, intercambio de amor, intercambio de amor, intercambio de, de oración, y, digo, me gustó mucho, ¿no? Que, que este sufrimiento que tú has tenido, de cuando te pasó, esto en el hospital, que te desprendiste de tu cuerpo, y de todo este tiempo que has tenido sufrimientos, pues, tú los has ofrecido, y, pues, eso es algo muy lindo, y, y muchas gracias que nos has enseñado cómo rezar, cómo rezar por las almas del purgatorio, que nos has compartido tu experiencia, ha sido muy grato, Paula, y un gran regalo, un gran regalo para todos, aprender de, de toda esta situación, de, de todo este, este momento, que, que, pues, Dios nos manda, nos manda mensajes, a través de diversas almas, para que podamos aprovechar, y has tenido alguna otra experiencia, así, mística, así, de algún mensaje, de algún sentimiento, respecto a Dios, respecto a la Virgen, respecto al Reino de los Cielos, respecto a, al Reino de Dios, Bueno, yo creo que todos, a través de, de la oración, y del silencio, podemos escuchar a Jesús, porque Jesús, no fue solo el maestro, que enseña a sus discípulos, sino que, él es el maestro, que sigue enseñándonos, y que sigue hablando, y esto, a través de la oración, a través del silencio, él, él siempre nos sigue hablando, y él, pues, me ha, me ha dicho muchas cosas, que yo creo que, a todo el mundo, nos ha dicho, en nuestras oraciones, diferentes cosas, por ejemplo, eh, una de las cosas, que, que me gustó mucho, es, cuando yo le pregunté, acerca de la fe, y, y, pues, yo no sé, en ese momento, porque le pregunté, no, yo siempre he dicho, que la fe, es una certeza, pero, pues, en ese momento, yo le pregunté, Señor, ¿qué es la fe? Y, yo en mi interior, sentí, que, que él me contestó, la fe, es la respuesta, innata, del impulso del alma, que se deja mover, a través de mi amor, y es por este, y en este mi amor, que te abandonas, absoluta, y plenamente a mí, y bueno, pues, estas cosas, tan automáticas, estas respuestas, tan automáticas, que ni siquiera, eh, tienes chance, ni de pensar, sabes, que, que no vienen de ti, más, que, son respuestas, directas, de él, entonces, bueno, así como él, como esto, pues, hay algunas, pues, algunas enseñanzas, cuando uno está triste, o cuando, ahí tiene algún problema, alguna dificultad, o, simplemente, siempre te enseña, ¿no? siempre te enseña cosas. Por ejemplo, cuando, está uno triste, ¿qué, qué has aprendido? Bueno, cuando estoy triste, bueno, simplemente, eh, yo creo que, él es el mayor consuelo, yo, generalmente, cuando estoy triste, llamo mucho María, que es la madre consoladora, pero, donde está María, está Jesús, y donde está Jesús, está María, entonces, yo, simplemente, eh, siempre llamo mucho a María, sabiendo que, que él viene, y, pues, aunque no sientas ese abrazo físico, ellos siempre te lo dan, eh, cuando tú los abrazas, ellos te abrazan más fuerte a ti, entonces, es como, yo creo que todos los que te están escuchando, la mayoría, han sentido ese consuelo, y ese abrazo de, de ellos, ¿no? En momentos difíciles, donde, a lo mejor, uno a lo mejor se puede sentir solo, pero, cuando te pones en presencia de ellos, y te pones en, en una contemplación, en una oración, no necesitas verlos físicamente, o sentirlos físicamente, sino, eh, pues, yo creo que, tenemos unos sentidos internos, esos oídos del corazón, esa, esos ojos internos, donde, donde, donde ellos realmente te consuelan. qué lindo, ¿verdad? Qué lindo este, todo esto que nos compartes, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Bueno, yo, nada más, quiero, a lo mejor decir, una oración, del silencio, que, bueno, hice, pero, pero a la vez, yo no hice, porque son cosas del Espíritu Santo, que, que realmente, él es el que, pues, el que dice estas cosas, ¿no? Y es acerca del silencio, que dice, Señor, ayúdame a crecer, a través del silencio, en el que tu voz se escucha, en el que tu amor se siente, haciéndote siempre presente, siendo así, tú mi guía, y esa, y esa luz que me conduce, aumenta en mí, la luz que me ilumina, la voz que todo enseña, y la, y el amor que todo llena, así, completa por ti, y llena de ti, haz de tu presencia, mi fortaleza, de tu voz, mi aprendizaje, y de tu amor, mi plenitud, con ello, haz de mi crecer, solamente el tuyo, dentro de mí, y con ello, mi eterna unión a ti, amén. es, es bellísima esta oración, te la reveló el Espíritu Santo, pues, cosa mía no es, o sea, dicen que todo lo bueno, viene de él, y, y bueno, todo lo malo, al contrario, viene del otro, entonces, pues, precisamente en el silencio, él, él, te, te sigue, te sigue hablando, sigue hablando, y sigue, sigue hablando a todos sus hijos, porque, pues, ahora sí que su voluntad, su voluntad última, es que estemos todos, hay en el cielo con él, y él está haciendo todo lo que puede, por, por vernos a todos en el cielo, entonces, por eso nos da su Espíritu Santo, se da él mismo en la comunión, en la oración, en intercesión, nos deja su madre, la comunión de los santos, nuestros ángeles custodios, bueno, más, más regalos, y más ayuda no podemos tener, y bueno, pues, es todo, pues, muchas gracias, Paola, por platicarnos, todas estas experiencias, tan lindas, de Dios, que nos alimentan, y nos hacen crecer, y nosotros podemos, también practicar, y, pues, esa enteza que te ha dado Dios, para poder vivir tu sufrimiento, y poderlo ofrecer, es una gracia muy grande, y así como la gracia, de haber ido al purgatorio, es un regalo, verdaderamente bonito, y grande, y gracias, gracias por, por tu testimonio, gracias por, por tu compartimiento, por lo que nos has enseñado, que Dios te bendiga, y les quiero comentar, amigos, que tenemos este folleto, que se llama, al purgatorio, una manita, que si ustedes lo quieren, se los podemos mandar, escríbanos al correo, al purgatorio, una manita, arroba, yajo.com.mx, paola, muchas gracias, que Dios te bendiga, y te siga llenando, de bendiciones, y de, gracias, y de, de amor, y que sigas, pues adelante, con tu misión, que es una misión, muy grande, del amor de Dios. Muchas gracias a ti, Adriana, y, gloria a Dios, gloria a Dios, por, por todo esto, y por, por el programa, porque realmente, bueno, como tú sabes, pues a mí me costaba trabajo, cuando me decías que, me invitaste a venir al programa, me costaba un poquito de trabajo, porque, pues, como sabes, soy un poco tímida, pero realmente, pensando, en la ayuda que se puede dar, a todas las almas, es como, no piensas en ti, sino que, en la ayuda que puedes dar. Pues eso es algo, muy importante, que tú, pues, hayas estado aquí con nosotros, pese a, a, a que para ti es, no es fácil, hablar aquí en público, pero gracias por el regalo, que Dios te bendiga, y, gracias por tus testimonios, y amigos, que Dios los bendiga, los cubra con su sangre preciosa, los esconda en sus cinco llagas, a ustedes, a sus familias eternamente, nos vemos pronto, hasta luego. y, que nos vemos, Gracias.